Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de Trade Illusion y lo primero que quiero hacer es agradecer a Alberto de PuntoBlend las palabras que ha tenido con nosotros, con este canal, en su canal. Creo que es algo que muy poca gente ha hecho en realidad con el tema este del modelado o de Blender, que han recomendado otros canales y que han hablado de otros canales. La verdad que hay muy poca gente que lo hace y quiero agradecer enormemente ese gesto que ha tenido, ha repasado cada uno de los canales y de los compañeros que también hacen contenido con Blender. Me ha parecido que es algo que es necesario. PuntoBlend tiene un canal de Discord donde pueden acceder a ese canal, pueden aprender muchísimo porque hay una comunidad enorme donde te van a enseñar si tienes dudas con Blender. Te van a enseñar cualquier duda que tengas, cualquier problema que tengas, te van a contestar los compañeros que están ahí. Siempre va a haber alguien que te contestará, siempre va a haber alguien que te solventará la duda en muy poquito tiempo. Aparte que siempre están actualizando el canal, siempre tienen nuevos retos y demás para seguir aprendiendo cada día. También está clasificado por distintos temas como lo que es, puedes encontrar addons, puedes encontrar modelado, puedes encontrar animación y muchísimas, muchísimas cosas. Recomiendo encarecidamente que te suscribas al canal de ellos de Discord. La verdad que es una persona que explica muy bien, que siempre está haciendo también contenido y que yo recomendaría que se suscribieran y que apoyaran a este canal porque lo merece. Un gran saludo que le quiero dar aquí a Alberto y un gran abrazo. Vamos a hablar de un addons que hace que nuestra mesa de trabajo de los nodos funcione muchísimo más rápido. Y para aquellos que estén empezando, pues viene muy bien también. Y los que llevan tiempo, pues le va a servir para reciclar, como siempre digo. Lo primero que voy a decir es que con Double Blender vas al apartado setting y aquí es donde tienes la mesa de trabajo. Arriba tienes el viewport para ver cómo se está quedando esta textura, las texturas y abajo tienes lo que es los nodos. Si te vas a edición, te vas a preferencia y en preferencias pones nod y activas el grangle, que es el nodo que vamos a trabajar. Una vez que está activado, ya lo cierras y ya está activado el nodo. Si presionas en lo que es el nodo, por ejemplo, Principle, para todos los que no sepáis, para poder activar una textura, te vas aquí al editor de propiedades en la derecha donde están las texturas. Le pulsas aquí en el más y añades una textura, ¿no? Material. Aquí puedes cambiar y poner el material que vas a usar, por ejemplo, ¿no? En este caso yo lo puse en mate y ya está. Bueno, para que entiendas un poquito más los nodos, vete a este tutorial donde podrás aprender un poquito más sobre los nodos. Este nodo, si yo presiono, por ejemplo, Control-T, se me va a abrir tres nodos, ¿vale? Y se me van a conectar directamente al Base Color. Esto significa que podemos colocar una textura PBR. Las texturas PBR son aquellas que contienen fotos, ¿no? Que son fotos que ya están en mapas quemados, por decirlo así, o fotos para proyección de texturas, ¿no? Los PBR contienen lo que es el Base Color, el color base, pueden tener Metallic, pueden tener Especular, el Rowness, pueden tener una infinidad de opciones que puedes ir actualizando, ¿no? Por ejemplo, si yo abrir aquí una textura y abrir una textura, por ejemplo, un Base Color, vean cómo se me proyecta esta textura aquí. Pero estos nodos que están aquí atrás están muy bien que estén porque con este nodo que tengo yo aquí atrás me permite hacer un tileado, es decir, hacerlo más pequeño, más grande, moverlo, rotarlo. Lo puedo incluso cambiar de localización para que vaya hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Entonces con este nodo podemos trabajar un poco en esa opción, ¿no? Y después tenemos este nodo que es el Texture Coordinate que ayuda un poco a situar de dónde queremos que se proyecte lo que es la UV, ¿no? Si yo pusiera para que lo vean más rápido, si yo lo pongo desde la cámara, verán que se proyecta de esta manera, que dependiendo de cómo mueva la cámara, él se me va moviendo, ¿no? Si lo pongo desde la UV, él lógicamente se me va a proyectar desde la UV encima de la UV del mismo objeto, ¿no? La que está creada. Para entender esto muy claramente, si quieres saber cómo funciona una UV y cómo crearlas, vete aquí y encontrarás información para poder trabajar con la UV desde cero, ¿no? Bien, lo siguiente que vamos a hacer es, tenemos claro que podemos colocar una imagen y hacer más en proyectarla en nuestro objeto, ¿no? Otra cosa que utilizo también de este Addons que viene muy bien y a lo mejor cuando estoy haciendo texturas y creando y probando, lo que hago, por ejemplo, imagínate que me gusta, este es el Mapping que está exacto, está en el sitio donde yo quiero que esté y resulta que yo digo, voy a hacer el Control-D y hago una copia, ¿no? ¿Por qué hago una copia? Es una copia de seguridad, es decir, quiero que estas coordenadas se me queden y no se me pierdan, ¿no? Entonces yo ya puedo desde aquí empezar a trabajar y empezar a cambiar nuestros movimientos y nuestros temas y resulta que a lo mejor, por lo que quiera que sea, no me gusta cómo ha quedado el resultado. Bueno, si yo quiero volver a coordenadas como las tenía al principio, selecciono este nodo, después selecciono con Shift este nodo y vean que el segundo nodo se queda como seleccionado. A este es el que le vamos a añadir las propiedades de este. ¿Cómo se lo hago? Con Shift C, dice Setting from Active, le digo que sí, y fíjense como ya me ha copiado lo que he tenido aquí, aquí. Podemos tener nodos fuera que sean de seguridad, ¿no? Pero otra opción es que si yo tengo, por ejemplo, un nodo aquí que es traslúcido, por ejemplo, imagínate que sea traslúcido y tengo otro nodo aquí que es Shader Volumen, por ejemplo, absorción, y los tengo aquí fuera. Si yo quisiera borrar los nodos que no estoy utilizando, pues con Alt X, dice Delete los que no usas y te borra los que no estás usando, ¿vale? Los que estén conectados se van a seguir quedando, pero el resto se va a borrar. Tengan mucho cuidado porque a lo mejor puede ser que tengan alguno que no esté conectado, pero es una manera rápida y cuando empiezan a trabajar con la mesa de trabajo esta y los que llevamos tiempo trabajando, sabemos que estos atajos son súper buenos para trabajar. Hay una manera muy rápida para poder conectar, hacer las conexiones entre los nodos, porque a veces estamos muy lejos y nos es complicado. De esta manera te va a resultar muchísimo más fácil y es simplemente con Alt y el botón derecho seleccionando encima de nuestro nodo y nos ponemos aquí, ya directamente él te va a conectar. Vamos a hacerlo otra vez para conectar el de arriba y te conecta. Siempre te va a conectar un poco aleatorio, en realidad es el Alpha con el Alpha. Primero lo que va a hacer es que te selecciona uno con otro y después te conecta el color con el Base Color. Puede ser útil, pero a veces no es del todo correcto. Si quiero quitar las conexiones muy rápidamente porque no me interesa o está liado y quiero volver a empezar, porque a veces nos pasa que estamos haciendo textura y queremos empezar de cero porque tenemos tanto lío que no sabemos dónde estamos. Para ello con Alt y seleccionamos el que queremos limpiar, selecciono este, Alt y lo muevo y se borra. Se borra lo que es todo, todo lo que tiene alrededor. También hay una opción muy buena que, como norma general, cuando vamos a mezclar varios nodos, se utiliza en lo que es las luces, que es la parte derecha, se utiliza en lo que es el nodo de Mix Sade. Y en la izquierda se suele utilizar el Mix RGB, que es para mezclar colores. Bien, pues en esta parte de aquí, por ejemplo, si yo selecciono este y selecciono, por ejemplo, este y digo Control 0, se me va a poner un nodo de mezclador directamente, que es el Mix Sader, que en este caso le pertenece. Es para mezclar dos shaders, en este caso. Iríamos a Shift A, Sader, y todos estos son shaders. Vamos a poner emisión y podríamos mezclar una emisión con un Principle BSDF. Esto lo tenemos ya solucionado, pero en este caso vamos a hacerlo desde aquí. Selecciono yo este, por ejemplo, y hago lo mismo. Control 0 y aparecería un Mix RGB. Claro, él le ha conectado un Mix RGB porque es el que se utiliza para mezclar texturas, para mezclar colores y demás. Bien, también podemos añadir un nodo de multiplicar. Si yo selecciono este nodo, hay nodos de matemáticas, que son nodos que se utilizan para restar, multiplicar, dividir, sustraer, y para hacer mezclas de colores o datos. Digo Shift, Control y el 8. Fíjense cómo me ha añadido un nodo de multiplicar directamente. Si quisiera acceder directamente, podemos hacerlo aquí. Podemos darle a añadir, que sería un nodo de añadir, como en este caso. Sería como este que tengo aquí arriba. Es mucho más rápido. Date cuenta, estoy aquí. Voy a Control, Shift y 8 y tengo ya el nodo de matemáticas. Súper rápido, ¿no? Pero si yo quisiera, selecciono esto de aquí y selecciono el nodo de, por ejemplo, sustraer. Presiono Shift, Control y el menos y se me va a dar uno de sustraer. O si quiero uno de sumar, sería Shift, Control más y me va a añadir, ¿vale? Bien, si queremos también, esto es brutal también de este nodo, de este addons, saber cómo se está quedando nuestro proyector, cómo se está comportando. Vamos a borrar, por ejemplo, vamos a borrar todo esto. Vamos a poner Shift, A, un nodo de, por ejemplo, de textura. Este mismo, por ejemplo. Vamos a poner un nodo aquí, Shift, A, de Wave, por ejemplo. Por ejemplo, si quiero saber cómo se está quedando este nodo, solo este nodo, porque, por ejemplo, él me está dando la... Está bien, él me está proyectando desde aquí, me está proyectando lo que es, lo que hace todos los nodos juntos, ¿no? Hasta llegar aquí. Y por eso me lo hace de esta manera. Pero si yo quiero solamente saber cómo está funcionando este nodo, yo lo que hago es selecciono este nodo y con Control, Shift y el botón izquierdo del ratón, él me va a conectar a un nodo que se llama Viewer. El Viewer es un nodo que me va a dejar ver cómo se comporta este nodo solo. Vamos a... pulsamos aquí, Shift, Control, botón derecho y vemos cómo se presenta este nodo, que es lo que está haciendo este nodo, ¿no? Muchas veces, que esto se lo recomiendo para también si están empezando o ya tienen ya una práctica, yo les recomiendo siempre que separen las texturas. Por ejemplo, hay texturas que las podemos utilizar para Base Color. Otras texturas las podemos utilizar a lo mejor para hacer una forma, otra para hacer los brillos, ¿no? Por ejemplo, imagínate que esto es el Base Color, directamente color base, y yo quiero nombrar esto. Selecciono esto que está aquí, ¿vale? Pongo Shift P y él me va a generar un cubo detrás, ¿no? Esto ya lo tengo seleccionado y ya ese cubo que está aquí detrás, si quiero cambiarlo de color, me voy a F9 y aquí lo cambio de color. Vamos a ponerle aquí color base y vamos a ponerle un azul, por ejemplo, por decirlo así. Ya tendríamos nuestra textura ordenada, ¿no? Esto es una manera de tener nuestras texturas ordenadas. Y si queremos añadir puntos dentro de las líneas con Shift y el botón derecho, vamos creando puntos dentro de nuestra línea. Por ejemplo, si queremos conectar ciertas opciones. Si presionamos la tecla Ctrl, Shift y T, tenemos la vida mucho más fácil porque, por ejemplo, seleccionamos una textura, vámonos a las texturas. Por ejemplo, yo tengo esta de papel. Selecciono todo esto, ¿vale? Todo lo que conlleva una textura PBR, que serían el difuso. Tenemos el Rowness, el Height, el Especular y el Normal. Nos va a conectar todos los nodos directamente sin tener que nosotros conectarlo. Esto viene muy bien, la verdad, para ir más rápido. Pues espero que este tutorial les haya servido. Simplemente lo he querido hacer para que todos puedan ir mucho más rápido a la hora de hacer texturas. Sé que algunos, a lo mejor, no conocen estas técnicas de hacer texturas para Blender con nodos. Muchas gracias por estar ahí cada día. Y nos vemos la próxima semana con nuevos tutoriales.